bueno sony estamos en vivo en vivo ya vamos a arrancar con la primera sesión de preguntas y respuestas un saludo para todos un saludo para la comunidad de E.E. Mucars un saludo para aquellos que nos siguen en el canal de YouTube y evidentemente este espacio todos los martes a las 9 y media, 9 y 40 lo vamos a dedicar precisamente a responder las inquietudes a responder las preguntas que llegan al canal y están llegando bastantes especialmente en un tema en particular y quiero, eso es lo que me ha motivado también abrir este espacio de intercambio de poder charlar con ustedes un poco pero principalmente tener la posibilidad de empezar a responder sus inquietudes las preguntas que llegan a través de el canal entonces no sé cómo me están escuchando por ahí si están escuchando bien este micrófono creo que creo que la configuración está está bien no le he tocado muchas cosas y esa configuración es la que uso normalmente cuando estoy grabando vamos a ver bueno todas las inquietudes hoy van enlazadas a un tema en particular creo que se empezó a generar esta participación a raíz de una conferencia una conferencia entrevista que tuve acerca de los skills de la industria 4.0 y estuve desarrollando algunos episodios especialmente el desarrollo de habilidades profesionales y me comenzaron a llegar preguntas de chicos que están en la universidad algunos decidiendo la especialidad que van a tomar otros están por iniciar sus carreras y otras inquietudes evidentemente del sector de la disciplina que directamente que es pues yo soy ingeniero electrónico electrónico y muchos están identificados con algunas de las cosas que menciono en el canal quieren un consejo una orientación precisamente frente a qué camino tomar en cuanto a especialidades sí tengo tengo que mencionarlo uno pues tiene una especie como de sesgo normal que la profesión es clara y evidente que yo soy ingeniero electrónico de formación que me muevo en el sector de industria en los proyectos relacionados con la integración de estas tecnologías en distintos sectores entonces hay un sesgo y yo veo las cosas muy muy desde una óptica en particular entonces lo que trato es como de ser neutral para poder dar el el consejo pero evidentemente detrás de todo esto está mi experiencia lo que lo que he vivido lo que he pasado a través de los años enseñando entrenando personas de industria de las universidades integrando esas tecnologías en distintos proyectos entonces todo eso va generando una opinión bueno vamos con la primer pregunta que tengo en el día de hoy para compartirles esa pregunta bueno esa pregunta voy a ver si ingreso directamente a la cuenta porque las les tomé pantallazos entonces quiero exactamente quiero ver exactamente la persona que me lo está formulando gestionar video y vamos con la primera pregunta sino que no tengo el nombre exacto pero aquí ya lo aquí ya lo voy a obtener solamente tomé la pregunta ok sí esta es de Alex Segarra listo un saludo a a Sebastián si me escuchas bien ahí Sebastián el audio como como te llega como te llega el audio si se escucha fuerte o le subimos más ok perfecto entonces vamos a comenzar con la primera pregunta y también pueden plantearlas por el chat tengo ahí una un listado de inquietudes que me llegan por el canal y comencemos con la primera es de Alex Segarra bien está pues primero felicitar a todos los que participan a los que tienen esas inquietudes y con mucho detalle me plantean sus inquietudes sus preguntas dice lo siguiente hola don Andrés quisiera su consejo un estudiante de ingeniería electrónica debería enfocarse en redes de TI o redes de TO es posible tener ambos perfiles a la vez cuál de las dos ramas considera más importantes en un contexto de industria 4 4.0 por ejemplificar imaginemos que una fábrica quiere poner en marcha un proyecto IOT entonces necesitará un ingeniero electrónico para las redes industriales intercomunicar la información de los sensores de todas las máquinas centralizar la información de los sistemas de procesos y manufactura y usar los protocolos correctos como bien explico usted en sus videos después mandamos toda la información en la nube donde otro ingeniero electrónico esta vez llamado ingeniero de redes se encarga de administrar las redes pero esta vez de un centro de datos las redes virtuales de la nube arquitectura de la nube los servicios de la nube la ciberseguridad estructuración de datos computación paralela computación distribuida la seguridad de la información también creo que para ser un ingeniero de redes con esas características necesitará habilidades más relacionadas a la de un ingeniero de sistemas o mejor dicho un ingeniero de sistemas un ingeniero de redes por otro lado en el caso de un sistema híbrido de cloud como usted presentaba en sus videos pasados es mejor ser ingeniero electrónico ingeniero de sistemas ya que al utilizar la estructura Ace Computing habría una nube privada en la misma fábrica donde creo que los ingenieros electrónicos tendrían ventaja frente a un ingeniero de sistemas en ese caso particular ya que el ingeniero electrónico suele trabajar con la red industrial de las fábricas y está más familiarizado con ese ambiente a diferencia de un ingeniero de sistemas que suelen trabajar con redes de empresas de servicios o en ISPs que tipo de ingeniero presentados anteriormente me relacionaría mucho más con industria 4.0 y por qué no me diga por favor que ambos son importantes sé que hay uno que destaca de los dos o mejor aún puede tener los dos tipos de perfiles ingenieriles puede mejor enfocarse en un solo perfil ingenieril y volverse especialista allí por si son áreas distintas aunque se parezca mucho además cada una tiene una compleja una compleja variedad de temas gracias al ingeniero de Felipe Banguero listo es una hay bastantes aspectos en esa en esa pregunta y bueno voy por puntos hay algo que hay que quitar de allí que no tiene nada que ver con los títulos cuando dice que cuál se destaca más los títulos no destacan a nadie si el título no va a destacar a nadie el profesional como tal es el que se destaca por su labor por sus habilidades profesionales por su actitud y aptitud con la C y con la P eso es lo que o sea que es muy personal muy particular el que una profesión se destaque frente a otras sino que evidentemente pregunta y yo te contesté ahí en texto considero para mí que el electrónico tiene en este momento tiene una gran ventaja frente a otras disciplinas el ingeniero electrónico puede conocer todo el tema de software de desarrollo pero además de eso tiene un background muy importante en todo lo que es el hardware como es la operación la configuración la programación del hardware el tema de los protocolos de operación y de operación los protocolos de industria el ingeniero electrónico es casi que es muy extraño ver un ingeniero de sistemas manejando protocolos de industria todo lo contrario los protocolos de industria son del resorte del core de los ingenieros electrónicos yo considero muy estratégica esa carrera evidentemente yo soy ingeniero electrónico y va tal vez a sonar un poco sesgada esa respuesta pero si vamos de lleno a mirar qué profesión es estratégica para el tema de las tecnologías de industria el ingeniero electrónico es estratégico hay que entender algo con respecto a la industria 4.0 para que quede definido industria 4.0 no quiere decir que sea algo propio de la industria industria 4.0 está abarcando muchas tecnologías habilitadoras que afectan todo afectan todo la industria la educación la medicina el agro o sea esto es transversal y se ha acuñado mucho esa palabra industria 4.0 es precisamente mencionando esas tecnologías habilitadoras y al desarrollo de las mismas y la integración de todas ellas y permean todos los sectores o sea no es algo exclusivo de industria entonces si vamos por partes cuál sería la profesión yo digo que ingeniero electrónico si tiene esa posibilidad estudiar ingeniería electrónica si evidentemente aquí voy con algo muy también concreto para que no para que no no haya como dudas no es que estando varias opciones y que son válidas no te voy a decir muy 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 concreto el peor error que puede cometer un profesional sea el que sea incluido el ingeniero electrónico es pensar que el momento para llegar a un sector a conocerlo a manejar sus tecnologías a ganar experiencia es el momento peor error que puede cometer cualquier profesional en 10 semestres no puede uno esperar a que le entreguen al final el cartón y ahora sí ir a mirar qué es lo que pasa en la industria es una posición muy particular o que pasa en la industria o con las tecnologías repito muy personal yo cometí errores normal como todos y nadie me dio este consejo y si me lo hubieran dado tal vez muchas cosas serían diferentes pero nadie me dio este consejo yo lo estoy dando hoy no esperen a que reciban el cartón para arrancar ahora creo que es que llena de bloqueo de muros muros mentales las tecnologías están disponibles desde ya y puedo descargarme puedo tomar formaciones y seguir canales especializados en youtube seguir podcast especializados y ahí empiezo a generar la habilidad profesional no tengo que esperar a graduarme que nadie me da la oportunidad entonces yo tengo que generar esa oportunidad utilizando las tecnologías que generar esa oportunidad utilizando las tecnologías que estoy aprendiendo para el problema tal vez que es un problema de la habilidad el profesional tiene que confrontarla con la implementación el profesional tiene que tener la experiencia y dejar una experiencia real de los proyectos solucionar problemas con las tecnologías y eso no requiere que usted vaya a un ambiente industrial los principios son los mismos los sensores de temperatura el principio es el mismo un sensor de humedad relativa un sensor de flujo un sensor de presión un sensor de nivel los principios son los mismos tú puedes llegar a hacer tu implementación resolviendo problemas que estén en tu contexto usando esas tecnologías aún más en este momento hay una gran cantidad de posibilidad que ni siquiera tienes que conectar un sensor tú puedes ir a buscar APIs que están en la nube consumir los datos bajar datos de estaciones meteorológicas están abiertos y ahí está la instrumentación y tú puedes hacer todo el diagrama enviar los flujos a distintas plataformas que estén en la nube entonces en definitiva no es esperar que uno se gradúe y que esté la oportunidad para no para volverse un experto para desarrollar las habilidades ese me parece un gran error del profesional que sea eso lo veo de esa manera ¿no? con respecto porque esta pregunta tiene mucho mucho todo un recorrido por en teoría en teoría hiciste todo un recorrido por las profesiones por que aquí llega a tal parte de acá está otra profesión pues en la vida real suena muy ideal lo que estás planteando pero muchas veces en la vida real muchas de esas tareas las puede llegar un solo profesional ¿sí? o coordinar un solo profesional todo el proyecto y hasta ahí sectores donde un solo profesional tiene que hacer n cosas son situaciones de nuestro contexto n cosas son situaciones de nuestro contexto me incluyo en cumbia para que lo lo entiendan los que a tableros hacer las labores de un tablerista ¿ok? montar equipos de instrumentación hacer las labores de un instrumentista ¿por qué? es porque en el escenario ideal uno quisiera que estuvieran todas las cadenas de mando y profesionales pero no lo están y uno no puede pararse y bloquearse para avanzar y hacer su implementación y su desarrollo ¿sí? entonces eso está en una con distintas tú lo planteas con distintas profesiones es el el caso ideal especialmente eso empieza a verlo más uno cuando trabaja ya proyectos de mayor envergadura de empresas mucho más grandes se ve muy bien se distingue muy bien los perfiles y estar esas profesiones y estar ese organigrama pero muchas veces puede ser que no esté o sea eso sí hay que dejarlo claro y me dice por acá Sebastián Loaizam ¿cómo generar esa oportunidad profe en el área industrial? en el área industrial le voy a contar existe una modalidad que es los practicantes los pasantes hay una hay una empresa en Cali con la que yo tengo mucha conexión y hemos hecho muchos proyectos en conjunto entonces hay toda infraestructura muchas veces recibimos estudiantes en prácticas en pasantías también muchas veces me escriben y me piden referencias de estudiantes que estén en esa en esa sección y se y yo lo recomiendo y los los contacto pero ¿cómo generarse esas oportunidades? miren aquí bueno les digo es una posición muy muy personal las oportunidades tienen que a veces las cosas vuelven como están como disfrazadas o detrás de algo que en apariencia que a veces las cosas vuelven como están como disfrazadas o detrás de algo que en apariencia no es como muy llamativo en esta empresa recibimos muchos practicantes y muchos llegaban con ahí siempre llegan con el salario mínimo un salario mínimo y las situaciones que con la mentalidad de aprender y de crecer posiblemente como estamos ofreciendo servicios a otras multinacionales a otras empresas la gran mayoría de empresas la gran mayoría de profesionales llevados a trabajar a estas otras empresas que trabajaron en el mundo industrial y de una oportunidad a veces yo creería personal vayan a generalizar el auxilio de tuerte pero uno arranca y luego allí captar toda esa información no no yo creo el networking para poder apalancarse de esa puerta que se le está abriendo tener manipulación con las tecnologías y apalancarse de poder conocer otros profesionales hacer bien tu trabajo porque es la carta de presentación y a partir de allí se van a generar otras oportunidades es como una escalera tú llegas a una vela mejor pero está un contrario de llegar a personas que si estás por fuera no lo vas a poder lograr porque es que es un sector de contactos y de relaciones finalmente uno en la industria recomienda a los profesionales funciona 100% el networking funciona 100% el buen nombre el ser responsable el ser juicioso todas cosas son ahí válidas pero para entrar a ese ambiente hay que tener una puerta de entrada puede ser un trabajo no bien remunerado tú vas con esa estrategia de poder generar tu networking y aprender de las tecnologías que hay y muchas veces es simplemente una práctica con un auxilio de transporte es tu primer escalón pero si tú de entrada llegas y dices no yo quiero ganarme 3 millones de pesos ahí muere todas las oportunidades ahí muere ese no es el enfoque ahí lo digo pues como para dar unos tips rápido me dice Magali dice respecto a un video de internet industrial de las cosas ok lo que entiende Magali es un video de internet de las cosas bueno con respecto a un video de lo que es el internet de las cosas tengo tengo bueno una conferencia voy a buscarla aquí voy a buscarla aquí una conferencia que tengo de del IOT para que esa conferencia la oriente fueron dos comunidades una comunidad en Cali que se dedica al tema de desarrollo y otra comunidad que se dedica al tema de implementación de tecnologías OTE OTO bueno como quieran mencionar y ahí hago todo un recorrido tal vez a eso te refieres eso te refieres con respecto a ver algún video del internet de las cosas que sea específico lo que pasa es que el internet de las cosas toma contexto pues de acuerdo al sector donde tú estás por ejemplo yo en industrias de sistemas de supervisión para fábricas para manufactura hago implementaciones en empresas que fabrican refrigeradores en acueductos en general muchas veces proyectos transversales pero para mí en internet las cosas es poder tomar esos datos de mis equipos que están en ese montaje y llevarlos para visualizarlos para hacer la analítica para hacer el tema de predicción en algunos algoritmos que están en la nube probando mucho todo lo que son los aspectos digitales pero tiene ese enfoque en mi contexto ya lo tendrá en el contexto de cada profesional voy a compartir este video tal vez allí se puedan otra inquietud de Edgar en Valencia he estado escribiendo bastante en estos días con distintas preguntas y ahí he estado resolviéndolas y quiero pues traer tal vez una de las últimas dice hola de una opinión detallada de la ciberseguridad industrial hay empresas brindando servicios de ciberseguridad industrial al igual que maestría en ciberseguridad industrial según tengo entendido por las palabras de dinero la empresa que brinde servicios IOT de nube se haría cargo de todas las por otro lado si llamamos el sistema de conto industrial de la nube como vi en la imagen de estructura de IOT que presenta en uno de sus excelentes videos es posible que sea pirateado muchas gracias por su atención estimado bueno él habla de que los servicios en la nube bueno que si se encargan de la ciberseguridad bueno ahí con respecto a si tú vas a Amazon Web Service si tú vas a a Azure pues finalmente si estás conectado a un broker a un broker que está en la nube y ellos tienen todo su esquema de seguridad para poder acceder a ese broker normalmente tenemos que tener los certificados la información también está encriptada yo tengo un esquema de seguridad para hacer la conexión los datos irían cifrados también a nivel de ya de tener seguridad para que esté protegida mi tema dentro de la industria yo te coloqué ahí que esto se detonó mucho a partir del primer virus que se conoció dedicado a protocolos o que afectaba a equipos de industria que fue el Stuxnet ese virus pues generó una alarma en el 2010 porque primera vez se infectó directamente la programación y afectaba la programación del PLC el sistema de supervisión el SCA veía todo como si estuviera normal y era muy difícil de detectar la anomalía o sea un virus bien un gusano bien interesante lo que sí es claro es que ese virus llegó a la empresa a través de una memoria USB o sea tuvo que ingresar una persona conectar la memoria USB en el computador no llegó desde afuera no llegó desde la parte de conexión a la nube no llegó alguien tuvo que ir dentro de los equipos que estaban en la intranet y colocar la memoria para que el gusano llegara y eso a partir de ese momento se disparó todo el tema de seguridad como nunca antes especialmente en todo lo que son era la infraestructura de las redes industriales entonces aparecieron distintos esquemas el tema de la nube evidentemente tenemos muchos servicios muchas empresas que lo que están haciendo es ofrecer sus esquemas de seguridad y es 100% válido o sea es 100% válido otra parte de la pregunta es otra parte de la pregunta que tienes allí a ver que se me va dices que si llevamos el sistema de control industrial de la nube como bien la imagen de estructura de IoT que presentaba en uno de sus siguientes videos es posible ser pirateado evidentemente o sea al estar en la nube tenemos ese riesgo ¿sí? y y lo tienen todos o sea el internet tiene todo el mundo tiene el riesgo ahora yo personalmente no soy partidario de llevar la nube o sea hacer control en la nube directamente o al menos ni siquiera en esquemas hay almacenamiento local tampoco o sea mis esquemas de arquitectura e implementación están basados en que el control está local recae sobre un PLC y ya después de que se tenga el control normal ese mismo PLC me puede estar dando los datos y yo me los podré estar llevando a la nube pero son datos que van con un enfoque de visualización de visualización repito pero no tienen ninguna función relacionada con el control o sea tiene otras características muy distintas que por ahora tal vez no se estén cumpliendo ni estén garantizadas para uno llegar a ese nivel no estoy diciendo que siempre vaya a estar con esa posición pero en este momento el control si es local y están los equipos en los controles lógicos programables no está directamente en la nube si están las arquitecturas planteadas visualizadas hacia allá en que se puedan y no ahí funcionan tú llegas y envías puedes plantear sistemas a partir de condicionales de analítica de datos de comportamiento pero hay algo crítico y son los tiempos de respuesta si los tiempos el control el elemento primordial en el control es poder garantizar y tener un determinismo en los tiempos mientras eso no esté es complejo uno trasladarse 100% hacia ese esquema Magali Magali me dice Magali arroba ya empezó a plantearme la inquietud dice que tiene cuatro sensores de nivel de agua los cuales los voy a llevar a un PLC 7200 para alquiler de señales luego yo en la estación donde va a alojar Node-RED InfluzDB y posterior para visualizarlos ok y monitorizar los datos de pura y visualizadas mediante Grafana ese sería un sistema con enfoque IoT si claro si tú llegas si tú ya usas Node-RED y empiezas a llevarte la información y la organizas por ejemplo Grafana se comunicaría directamente con el InfluzDB ya tiene sus plugins se puede comunicar comunicar directamente con InfluzDB el InfluzDB lo puedes tener local lo puedes tener en la nube no sé dónde lo quieras tener y Grafana es una herramienta de visualización muy potente que también puede recibir información a través de APIs y esa gestión es precisamente es uno de los esquemas uno de los tantos esquemas donde el dato tú lo pides Node-RED te lo pide al PLC tal vez que use Profinet o Modbus TCP lo tomas por Node-RED y Node-RED configura los flujos de los nodos para que se vayan en FluxDB ¿sí? y ya mediante y esa información está en un repositorio está en un sitio en la nube local y es Grafana quien va y la consulta para visualizarla y haciendo toda esa analítica en el tiempo sin agregarle nada de de algoritmos pero simplemente ya empezando tú a ver el comportamiento de todas esas señales ahí ya empiezas a hacer uso intensivo del flujo de datos ¿sí? y eso en la época tradicional para poder lograrlo lo que nos toca es nos tocaría montar es una SCADA y ver en la SCADA las tendencias los gráficos y analizar el comportamiento pero ya con este otro paradigma que son herramientas propias de IoT Node-RED es propio nació allá en IoT Node-RED surge como una herramienta gráfica de poder configurar los flujos que vienen de MQTT lo tanto MQTT y Node-RED son de IBM fueron liberados entonces venimos de esa escuela del IoT InflusDB y Grafana Grafana era una herramienta muy usada no tanto para este tipo de implementaciones pero ahora como está llegando ese bus del IoT ya estamos viendo el poder que tiene para visualizar que tiene una visualización potente grandes volúmenes de datos y con una interfaz como le digo muy disruptiva muy muy moderna comparada con muchas interfaces que uno a veces tiene en otras aplicaciones dice para poder mejorar los datos de nivel utilizo Grafana el cual me cuenta de la red en la empresa para la aplicación Grafana mi sistema tendría un enfoque IoT podría decirse que es un sistema IoT si ya dije que si todas las herramientas vienen con ese enfoque son propias y nativas del internet las cosas especialmente el no de red ya el Grafana y el InfluzDB pues evidentemente están son sistemas de gestión de bases de datos y de visualización que están en otros sectores pero también los podemos traer a el local el no red el InfluzDB y el Grafana para validar tu esquema y luego ya puedes distribuir esa información a bases de datos que la puedes tener en la nube y acceder desde cualquier parte si tiene el esquema 100% voy a ir a tomar la otra pregunta vamos a ver vamos a ver por acá tenemos otra pregunta que dice bueno Edgar Valencia también tengo una consulta ok mandamos por métodos complejos todos los datos de los sensores a la nube al igual que toda la información de los software usamos inteligencia artificial darle valor a esos datos pero me gustaría saber los puestos de trabajo relacionados a la inteligencia artificial ya que yo me encuentro cursando una carga relacionada a la tecnología de la información y podría entrar mi información a temas de inteligencia artificial ese proceso de usar inteligencia artificial en los datos lo hace automáticamente una computadora o sea simplemente mando datos a la nube y una computadora es automáticamente comercial en los datos por último que debería orientar la inteligencia para aprovechar la medicina de esta cuarta revolución no sé tipo de ingeniero de inteligencia artificial se habla mucho de protocolos costes ganancias plataformas pero nadie habla sobre la inteligencia artificial aplicada a la industria y esta última es la que permite la cuarta revolución industrial saludos ingeniero bueno Edgar rápidamente te voy a contestar la pregunta es bueno aquí hay varios puntos evidentemente la inteligencia artificial la inteligencia artificial es uno de los paradigmas que se están fuertemente generando en el tema de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 el aprendizaje de máquina las redes neuronales profundas están muy muy fuertes y se están generando muchas aplicaciones en la actualidad nosotros como usuarios normales tuvimos mucha noticia y hubo mucho boom especialmente implementaciones muy disruptivas como lo que ocurre con los carros de Tesla y la navegación los sistemas de asistencia a la conducción y esa conducción autónoma 100% ahí detrás de todo eso se está evidenciando un crecimiento en lo que son ese tipo de esquemas yo que te puedo decir claro si tienes o sea ahí hay una oportunidad gigantesca la inteligencia artificial aplicada a infinitos sectores evidentemente cambia el paradigma estamos basándonos en que el aprendizaje y el entrenamiento dependen de un gran volumen de datos de tener ejemplos para poder hacer que la máquina pueda empezar su proceso de aprendizaje tú también haces como un recorrido posiblemente de los de los puestos y todo esto y también mencionas a alguien que si el tema de la inteligencia artificial lo hace automáticamente una computadora no no las eso no está automático si ya hay un modelo creado es porque ese modelo viene como resultado de un entrenamiento el caso de Tesla que estábamos hablando ahora tuvieron que estar rodando mucho tiempo meses recolectando la data de manera autónoma pero eso no se crea automáticamente viene todo ese proceso de entrenamiento y por eso estos vehículos andaban recorriendo distintas partes de Estados Unidos luego entrenamiento y por eso estos vehículos andaban recorriendo distintas partes de Estados Unidos luego llevaba el vehículo a otros sitios con otras condiciones buscando diferentes diferentes por ejemplo distintos tipos de señalización señalización vertical el tráfico que fuera diferente todo lo que se estaba intentando o lo que se buscaba precisamente es dar ese entrenamiento en distintos contextos para que el día que se tuviera que tomar alguna decisión pues evidentemente fueran cosas que ya la máquina había visto y ya estaban dentro de su aprendizaje pero no eso no llega solo detrás de eso están los ingenieros con respecto a porque tú mencionas que qué tipo de ingeniero qué persona qué puesto de trabajo se encarga de usar la inteligencia artificial de los datos aquí yo lo mencioné tal vez en uno de mis yo lo mencioné por ahí en una de las respuestas que coloqué porque yo me he encontrado miren con decirles esto cuando yo estudié en la universidad yo aprendí un lenguaje que era Pascal y me lo enseñó un computador público y usted me pregunta dirán pero qué hace un contador público enseñando lenguaje Pascal pues si era el mejor el mejor en eso se entrenó y tenía la habilidad y tenía la destreza y la experiencia entonces ahí donde dice qué está pasando allí pues es precisamente lo que les voy a contar para el tema de la parte laboral pues la más lógica sería que detrás de todo esto estén los ingenieros de sistemas los ingenieros electrónicos los ingenieros mecatrónicos pero lo mencioné también cuando yo estuve en el pregrado la mayoría de mis profesores eran ingenieros electricistas no eran ingenieros electrónicos porque primero surgió la ingeniería eléctrica entonces yo creo que va más con el énfasis y la intención de generar la habilidad profesional y entrenarse y generar la habilidad y crear proyectos y ganar la experiencia voy por ese lado no tanto apostarle a decir es que es que porque es ingeniero de sistemas entonces no necesariamente pero si hay unas carreras que van muy afines a todo esto ingeniería de sistemas ingeniería mecatrónica ingeniería electrónica ingeniería eléctrica aplica porque si te dedicas hacia allá por ejemplo si quieres ver el tema de las redes de distribución inteligentes y te metes a hacer analítica y aplicar big data inteligencia artificial a todo ese tipo a todo ese contexto terminas convirtiendo en un experto posiblemente con ese contexto es que ahí es donde está la clave el contexto la habilidad y el conocimiento en un contexto entonces te generan esa expertise en ese contexto en esa área en esa disciplina porque vuelvo y le digo mi caso particular una experiencia en todo el tema de comunicaciones industriales y mi línea yo no me voy a alejar de allí ya tengo todo un background y lo que hago es traer esas nuevas tecnologías de industria 4.0 en la perspectiva en la tecnología habilitadora de IoT y traerla a mi área a mi sector para resolver problemas relacionados con la comunicación con la supervisión la adquisición de datos eso es lo que hago entonces traigo esas tecnologías a este contexto y voy avanzando resolviendo los mismos problemas pero con tecnologías alternativas y con unas funcionalidades que son propias del internet de las cosas aplicadas a la industria ahí es donde ahí es donde se unen la habilidad el skill con el contexto ok y creo que cuánto tiempo bueno vamos con la última pregunta ya para esta sesión del día martes y dejamos otras más para el próximo martes vamos con la pregunta de Jesús Rodríguez Jesús José Rodríguez una consulta cree que un ingeniero electrónico debería aprender sobre respecto a la informática más visión y aplicación o es mejor dejarles el trabajo de los sistemas y que siendo ingeniero lo mejor es enfocer netamente a hardware para ser más productivo ya que he visto colegas que están aprendiendo sobre temas de informática avanzada siendo ingeniero electrónico ¿qué opina usted siendo un ingeniero electrónico y además teniendo mucha experiencia con estas tecnologías me recomendaría estudiar sobre informática a fondo tecnologías tipo inteligencia artificial cloud computing y learning estudia ingeniería electrónica bueno ¿qué opino de que los ingenieros electrónicos estén haciendo o teniendo un énfasis en áreas que tal vez sean propios de ingenieros de sistemas lo que les acabé de decir lo que está ocurriendo finalmente usted tiene su profesión base pero su habilidad su conexión por ciertos temas y conociendo ciertas especialmente lectivas profesionales vas a encontrar tal vez una afinidad por alguna línea que te lleve más enfocado hacia la informática es que es un universo gigantesco y es válido para un ingeniero electrónico hacerlo lo que pasa es que esa decisión se tiene que tomar yo sí lo voy a decir así también muy claro y es una opinión muy personal en mi vida profesional yo he seguido lo que a mí me gusta no lo que a mí me toca entonces yo no soy un ejemplo para decirles vayan tras de esto que es lo que está dando dinero no creo que sea no creo que sea una variable en esa ecuación colocar esa parte entonces yo personalmente estoy en el mundo de redes industriales es porque de mucho tiempo atrás me gustaban las dudas por allá creo que casi pierdo una materia pues porque si me gustara así como como para que yo a cada rato compraba libros de red de computadoras y me leía todos esos libros pero la materia no me estaba no me estaba yendo bien y yo dije no pero por qué tengo esa intención por qué tengo ese gusto finalmente cuando en algún momento por allá con un profe que saluda el profe Azur también con el profe bueno con el profe Azur fue que comenzó todo este recorrido desde la instrumentación y ahí empecé las comunicaciones también están en los equipos de industria y empecé a entender eso no sé lo veía muy natural yo lo entendía muy fácil lo que a veces parecía complejo lo entendía muy fácil y lo que yo digo es que en ningún momento yo comencé a pues comencé a buscar o a enfocarme por el dinero o por la tendencia sino que yo seguí mi mi gusto por ese tipo de tecnología sino que ese gusto se 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 modificó un poco porque seguía haciendo el tema de de redes pero esta vez aplicado a redes de industria y ahí sí noté que me gustaba mucho hacer las implementaciones configurar los protocolos entonces finalmente decir que porque lo vi porque lo vi que me lo colocaron por ahí que no seguía lo que le gustaba porque tal vez lo que le gustaba era otra cosa pues no es mi caso entonces no no sería esa persona para decirles vayan detrás de esto porque es lo que les va a generar dinero no yo siempre seguí mi intuición y mi gusto por desarrollar una tecnología que que conectó conmigo y seguí 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 trabajando y yo creo que si no está esa motivación y ese gusto por un área es muy difícil de que las personas trasnochen que se dediquen más tiempo a hacer ciertas labores yo lo veo que una cosa está conectada con la otra entonces cuando se va a dar cuenta usted de que de que es lo que quiere hacer en su momento explorando las habilidades siguiendo canales buscando contenido usted va va a irse conectando con ciertas temáticas y una recomendación es que no le apunte a todo ¿sí? porque esto es un universo gigantesco tiene que ir a buscar tiene que ir buscando un nicho una especialidad como tal no sirve ser generalista se comienza generalista se comienza haciendo muchas cosas pero en la medida que uno va avanzando va generando la especialidad y se va enfocando en un nicho en particular en una línea de todas las posibles y genera la la experiencia y poco a poco con el tiempo se va generando un dominio y una maestría en esa temática por ahí lo veo yo y sería como mi consejo ¿y qué más dices por acá? me recomiendo estudiar sobre informática en fondo tecnologías tipo inteligencia artificial cloud computing deep learning pues miren yo mi posición es todo tienes toda la razón o sea evidentemente no vas a estudiar todo al tiempo pero estamos en la época de la inteligencia artificial del deep learning estamos en la época de el big data estamos en la época de de la programación en paralelo estamos en la época de las GPUs entonces ahí hay que estar son muy pocos los profesionales que se están formando con ese tipo de habilidades y skills eso genera más oportunidades entonces no hay ninguna discusión allí hay que estar hay que entrar a esos sectores hay que entrar a aprender cambiar un poco ese esa paradigma y entrar a estas nuevas tecnologías pero ya eso no es esperar a que se gradúen si usted está esperando a que se gradúen ya se gradúen ya estaremos en otra cosa así sencillo se lo digo esto va muy rápido está avanzando muy rápidamente todo este tipo de tecnologías hay que hay que ir es ya hay que ser de acción porque si nos ponemos a planear mucho qué es lo que queremos estudiar qué es lo que vamos a hacer que cuando me gradúe voy a hacer esta especialización y después esta maestría y después doctorado cuando usted ya salga de allá todo ese conocimiento se va quedando obsoleto es que vamos a un ritmo se va quedando obsoleto vamos a un ritmo muy fuerte entonces estamos en un ritmo tan fuerte que muchas empresas miran la experiencia y la habilidad y la competencia de los profesionales más que los cartones se lo voy diciendo de una vez también eso rompe otro paradigma y yo vengo de una escuela tradicional de llenarse de cartones y me parece que vamos a llegar a un punto y ya muchas empresas lo están haciendo empresas de tecnología miran el skill miran que dominen la herramienta hacen las pruebas técnicas y usted las pasa bienvenido venga vamos a trabajar así de sencillo y eso está cambiando pilas pilas porque hacer esos planes de formación tan a largo plazo en la industria 4.0 ya no aplican ese consejo se los doy bueno vamos a dejar ahí estas preguntas en este live 50 minutos agradecerles a todos los que llegaron a hacer su participación a plantear sus inquietudes y se quedan ahí en el tintero muchas más inquietudes pero las estaremos desarrollando el próximo preguntas y respuestas de la comunidad eebook para todos los eebookers un abrazo nos vemos la otra semana en el siguiente live vamos a ver vamos a ver vamos a ver